hay otra estructura de control que es positiva que la conozcas en un momento dado y bueno es una estructura de control que no se usa tanto como las estructuras de bucle for y while pero que bueno sin embargo como ya te digo pues está bien especialmente en el caso de arduino como ahora vas a ver bueno pues voy a crear un nuevo archivo voy a guardarlo este archivo se va a llamar 08 do while y este esa estructura de control es muy parecida a la estructura while voy a copiar el código que tenemos dentro de while y cierro esto de aquí cierro de hecho el resto de sketches para trabajar con un poquito más de despeje en pantalla y ahora voy a hacer lo siguiente digo contadores igual a 0 y por tanto digo do while y dentro del do while voy a hacer lo siguiente vamos a ver en primer lugar pongo do while pongo primero las llaves perdona perdona que estoy haciendo no do primero llaves y luego while paréntesis fijémonos que aquí ocurre una cosa y es que primero pongo las llaves y luego pongo el paréntesis es decir primero pongo lo que se hace y luego pongo la condición cuando se hace esto si te fijas es un poco al revés de como hemos visto hasta ahora hasta ahora siempre se ponía una condición es decir los paréntesis y luego se ejecutaba algo del código a ver que me está saltando algo por aquí y no bien además la estructura de control de while es la única de las que hemos visto hasta ahora que acaba con un punto y coma así que voy a hacer lo siguiente serial punto print line y voy a poner hola entonces lo que hago por tanto ahora es poner la condición y digo si contador es igual a 10 entonces vamos a ver cómo se ejecuta vamos a ver el resultado que nos da este programa porque si ahora guardo y bueno valido si quieres antes verifico todo debe estar ok bien y bien y si ahora recargo vamos a poder comprobar vamos a verlo vale como sacando serie nos dice hola analizamos que esto no debería haber pasado porque pues porque contador ahora mismo es cero entonces si contador es cero yo realmente estoy preguntando es cierto que contador es igual a 10 y no es cierto luego como no es cierto no debería devolver nada entonces lo que está ocurriendo aquí es que el sistema primero lo que está haciendo es ejecutar el código primero hace do y luego se pregunta si tenía que haberlo ejecutado entonces claro si llega aquí a la estructura de control while de la parte de while y se da cuenta de que la validación es falsa dice bueno yo no volveré a ejecutar el código pero al menos una vez lo he ejecutado entonces esta es un poco la definición de la estructura de control do while donde la estructura de control do while lo que hace lo que hace es primero ejecutar el código y luego preguntarse si lo tenía que haber ejecutado otra manera de definirla es una estructura de control que ejecuta el código al menos siempre una vez claro luego puedo hacer esto por ejemplo digo vamos a ver contador más más para sumarle un valor entonces digo quiero ejecutar este código si contador es menor o igual que 10 así que lo vuelvo a lanzar está subiendo la placa la placa ya sabes siempre conectada por usb a la torre y observamos como dice hola 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 es decir si la condición es cierta fíjate que lo que hace es seguir ejecutando el código pero en cambio lo que ocurre voy a hacer lo siguiente print hola espacio y ahora voy a decir ser dial punto print line contador así que guardo cargamos el sketch a la placa arduino en este momento ahora mismo la placa arduino la tengo sin nada. Es decir, la tengo conectada únicamente por el cable USB. Pero bueno, si la tienes conectada a algún sensor, pues tampoco pasa nada. Así que fíjate que pone o la 0, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4, hasta llegar a o la 10. Como puedes comprobar, en este caso, lo que ocurre es que la validación se hace a posteriori. Por tanto, si la validación es correcta, si el resultado de esta validación es true, es cierto, pues no pasa nada. Se ejecuta el código, pero la cuestión es que, como veíamos antes, si recargamos y volvemos a ejecutar, pues comprobarás que ahora que la condición en principio tiene que dar falsa, pues el código se sigue ejecutando al menos una vez. Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos, o la 0. Este es, por tanto, como ves, la funcionalidad de la estructura de control do while.